¿Quién es el imaginario? ¿Quién es el imaginario? No entra nadie más La vida no es justa y sufro soledad Siempre que me enamoro me toca llorar Te veo en mis sueños hasta despertar Me duele la mente de tanto recordar Todos esos momentos que no volverás Yo te quiero a ti El tiempo no avanza si eres aquí La desesperación me va a matar En mi universo no existe la realidad Yo quiero vivir Quiero volver a ver tu boca sonreír Entiéndeme, no te quiero olvidar Aquí te esperaré hasta que sea el final Hasta el final Bumbia Bumbia Yo te quiero a ti El tiempo no avanza si no estás aquí La desesperación te va a matar En mi universo existe la realidad Y quiero vivir Quiero volver a ver tu boca sonreír Entiéndeme, no te quiero olvidar Aquí te esperaré hasta que sea el final Hasta que sea el final En mi universo existe la realidad El imaginante